Cuando una pareja es tan mutua y ambos seres pueden obrar así, yo por ello obligo al mundo sopena de castigo a reconocer que nadie nos iguala. ¡Qué falsedad más insuperable! Me haré la tonta sin serlo. Antonio será siempre él mismo. Pero incitado por Cleopatra. Y ahora te dejo ir y te entrego a los dioses. Adiós. Sed felices. Que todas las estrellas juntas iluminen tu hermoso camino. Adiós. Se ha casado con Octavia, señora. Su espíritu se animaría si yo le digo que habéis dejado a Antonio para poneros bajo el manto del propietario del mundo. Dile al gran César que estoy presta a dejar mi corona a sus pies y allí arrodillarme. Esta inmunda egipcia me ha traicionado. Mi flota ha claudicado ante el enemigo y allí están todos bebiendo y lanzando en alto sus gorros como amigos que se reencuentran. ¡La tres veces puta! ¡Tú me vendiste a este aprendiz y mi corazón solo contigo está en guerra! Y que la muerte se sienta orgullosa de llevarnos. Más videos de la vida de los niños y allí están todos bebiendo y allí están todos bebiendo y allí滿ános. ¡Vaya aière. Gracias por ver el video